¿Qué es la defensa de la defensa de la defensa de la defensa? ¿Qué es la defensa de 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 dos años, ¿cómo fue tu incursión en la política y qué te llevó a ello? Bueno, en realidad desde que ingresé a la universidad comencé a militar, a trabajar en política, ahora sea la política como una herramienta de transformación social y como una filosofía de vida, desde ese lugar de ahí no paré, después transité por espacios de militancia universitaria hasta llegar aquí, en un proceso de crecimiento y de formación enorme, particularmente estos dos años de gestión han sido de crecimiento para mí en el sentido no solo profesional o técnico profesional, pero también de enorme crecimiento personal porque me ha permitido, como bien lo dice Joaquín, curtirnos de gestionar muchas veces en la púa y gestionar desde un lugar al que valoro muchísimo porque entiendo que en un momento que está tan en pugna y tan en agenda la cuestión de género, había que hacer políticas realmente de vanguardia como las que venimos impulsando el municipio de Posadas y esto sin presumir pero realmente, por ejemplo, llevamos adelante la primera campaña en todo el país contra el acoso callejero que fue espacio amigo lugar seguro de la que estamos muy orgullosos, entre tantas otras políticas que fuimos realizando como el Centro Integral de Atención a las Mujeres que sufren violencia de género, como el Emplea Mujer, como el Somos Fuertes, como tantas otras políticas que consideramos que son fundamentales como para ir transformando y construyendo una Posadas mucho más justa y equitativa. ¿Qué te gustaría lograr desde tu espacio para la gente y desde tu lugar, digamos, como candidata a concejal precisamente? Bueno, yo quiero llegar a Consejo Deliberante para continuar impulsando las políticas de género pero también políticas que sean de beneficio para toda la ciudad de Posadas, en las que ponemos en primer lugar al ciudadano, al posadeño, como lo venimos haciendo tanto del Ejecutivo como desde el Legislativo en estos momentos. Hay muchísimo por hacer, nosotros venimos gestionando en un contexto sumamente complejo, hicimos un montón en ese contexto, pudimos llevar adelante una gestión ordenada, prolija y también eso queremos llevar al Consejo Deliberante a través de un montón de cosas que aún se pueden hacer. Podemos pensar en transformar legislaciones vigentes, crear nuevas en materia de género, en materia de tantos otros rubros que hace falta. Así que bueno, queremos llegar al Consejo Deliberante y trabajar desde ese lugar impulsando la equidad de gente. Bueno, están recorriendo los diferentes barrios de Posadas, ¿qué te pide la gente, qué les pide la gente principalmente en los barrios? Bueno, en los barrios la verdad es que tenemos la posibilidad de caminar todos los barrios de la ciudad de Posadas y todos los espacios muy con la cabeza en alto y con mucho orgullo de la gestión que llevamos adelante. Así que por supuesto que hay mucho por hacer aún y desde ese lugar es que vamos a cada uno de ellos a pedir el acompañamiento, pero tenemos el orgullo de decir que hicimos muchísimo a través de herramientas tan importantes como presupuesto participativo, que hace un rato charlábamos y te decía que la verdad es que no hay ningún barrio al que vayamos que no podamos contar o tener la felicidad de hablar de alguna obra o de algún proyecto que se haya ejecutado ahí. Así que estamos sumamente felices, continuamos impulsando esa herramienta de transformación y de participación ciudadana que es fundamental. Y nos estamos encontrando por supuesto con varias demandas, hay un montón de cosas que aún se pueden hacer, pero la verdad es que los ciudadanos... ¿En ese contexto por ahí qué es todavía lo que les pide principalmente? Y faltan, por supuesto que faltan obras, hay obras que están pendientes, nosotros nos tocó gestionar en un momento en que se discontinuaron fondos del Estado Nacional en materia de coparticipación para la ciudad de Posadas que son fundamentales y que se transformaban claramente en obra pública. Así que aún faltan por supuesto, pero estamos seguros que lo vamos a poder hacer hacia adelante porque si pudimos gestionar en un contexto de ajuste estructural y de crisis sumamente difícil lo vamos a poder hacer hacia adelante porque tenemos la esperanza de que nos va a tocar cuatro años con un poquito más de oxígeno para gestionar con más fuerza. Bueno, hablábamos hoy también fuera de cámara, decías que pese al contexto complicado de la crisis por un lado, por otro lado también este descrimiento de la gente, de la política y todo en los barrios están siendo bastante bien recibidos. Sí, totalmente. Nosotros, Joaquín, siempre decimos que cumplió en un 95% de todo lo que había prometido en la campaña de 2015 y desde ese lugar es que caminamos los barrios de la ciudad y si pensamos en qué pusimos en agenda la cuestión de género, eso se materializó en hechos concretos. Por ejemplo, la conformación del gabinete, la creación de la dirección de equidad de género y cuando digo la conformación del gabinete pienso en que más de la mitad de ese gabinete está compuesto por mujeres, que más de la mitad de toda la planta de trabajadores de la municipalidad son mujeres, desde las políticas que venimos impulsando que son vanguardia a nivel nacional. Entonces, si pudimos materializar toda esa impronta en hechos concretos, también así con cada uno de los sectores del municipio y desde ese lugar es que los vecinos nos reciben de brazos abiertos, digamos, nosotros no tenemos que ir a tocar timbres, a nosotros nos abren las puertas de su casa, nos reciben en sus patios, en sus casas, en sus cocinas y estamos muy agradecidos por eso también, porque la verdad es que tener ese afecto, ese acompañamiento de los ciudadanos de la ciudad de Posada es muy valioso. Bueno, por último, Ángela, un mensaje a la gente de por qué crees que deben volver a elegirlos a ustedes. Nosotros queremos que nos vuelvan a elegir, queremos que Joaquín vuelva a ser el intendente de la ciudad de Posadas, porque si pudimos gestionar, como te decía, en un contexto sumamente complejo de recortes y de discontinuación de fondos, pudimos llevar adelante una gestión prolija, una gestión ordenada, que incluso amplió los recorridos de recolección de residuos, que pudo transformar a Posadas en una ciudad universitaria, que pudo triplicar la cantidad de eventos, que pudo transformar a Posadas en una ciudad turística, donde las personas dejan de venir de paso, sino que a quedarse, donde pudimos transformar, llevar adelante 95 millones de pesos a través de obra pública en presupuesto participativo. Obras que priorizó la población de la ciudad de Posadas, los ciudadanos, algo que estaba en la carta orgánica y que, sin embargo, ningún intendente lo había ejecutado y que Joaquín toma la decisión política de hacerlo. Entonces, desde ese lugar y con todo eso que venimos haciendo, creo que los vecinos deberían volver a elegirnos para que continuemos gestionando ese lugar y generando, por ejemplo, mucho más empleo como lo venimos haciendo a través de la oficina de empleo, que en un contexto de ajuste estructural fuertísimo, 3.000 chicos lograron acceder a su primer empleo, a su primera experiencia laboral. Entonces, de eso y de mucho más estamos sumamente orgullosos y desde ese lugar es que creemos que los vecinos nos van a volver a elegir para gobernar la ciudad de Posadas.